Jack Reynolds es un famoso pedófilo que se dice que abusó de más de 300 niños. En una entrevista le preguntaron cuáles eran las características de los niños a los cuales él abusaba. Mencionó tres que llaman nuestra atención. La primera, que tuvieran un padre que no representaba para él ninguna amenaza. La segunda, que fueran niños de familias con pocos valores espirituales o sin valores espirituales. Y la tercera, que fueran niños solitarios que no tenían amigos. Que no tuvieran amigos pues para que no le contaran a otros niños lo que él les estaba haciendo. Que tuvieran una familia sin valores espirituales para que de alguna forma fueran niños más susceptibles a que él pudiera abordarlos y hacerles toda esta maldad. Y que el padre no representara ninguna amenaza para él. Es decir, un hombre de preferencia ausente, sin carácter, poco varonil y poco responsable de sus hijos. Creo que esto debería nosotros como familias y a los varones como padres hacernos ver lo importante que es de que como padres estemos siempre presentes en la vida de nuestros hijos. Representando una amenaza para aquellos que quieran hacerles daño, criándolos en una familia con enseñanzas y valores espirituales. Y en una comunidad donde ellos estén rodeados de amigos. Así que, ¡cuidado!